Ay, para Benedettis, Benedettis, de Reynosa, la de Vázquez, de Reynosa, la Pizzochoa y Carmona, Chilangos, Benedettis, de Reynosa, y Carmona, Huásquez, Chilangos. No se hagan que venden queso caducado, las cargas de las pizzas son de los clientes que ya han comprado. Tratan mal al personal y los obligan a trabajar, jornadas que no se las pagan, también los hacen firmar a los repartidores. Documentos que se responsabilizan totalmente de las fotos, están locos, pregúntame de dónde sale tanta masa. Ellos mismos las fabrican en su casa, compran costales de masa, que se llama de gameza. Ya con misariato, ya no viene a surtirme, todo lo quieren comprar en la tienda que se llama Saks. Las latas de piña y de champiñones, el aceite y otras cosas que le sirven para hacer sus menjurjes. De pizzas, que le dicen llamar pizzas, pregúntame si tiran una, pues no la tiran, la quieren regalar, nunca te van a dar la garantía. Ellos también tienen 30 minutos gratis, pregúntame si la operadora te los menciona, nunca te los va a mencionar, pues ellos nunca quieren perder nada. Ahora quiero hablar de las personas que trabajan ahí, un vato que es el gerente que de la vienda, de las de sucursal Morelos. Se apeida Juan Ochoa, ese cadrón que me asesinó, en pocas palabras no me apoyó, pero que más da si su amigo el pelón. El jefe de la franquicia que dice que hay mucho, pobre pinche pelón, cabeza de rodilla, ojalá que su tienda se le hunda, que se le queme. Esos pinches hornos que ya no funcionen, que todas las motos se pierdan y se las roben. Lo deseo lo peor, que tengan un malo, no mal día, que sufran más de lo que yo sufrí en el hospital. PINCHES VATOS CHILANGOS Todos los derechos reservados, esto es dedicado para Benedetti Sucursal Morelos, y Sucursal Aeropuerto de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Especialmente para Juan Ochoa y para Carmona, el cabeza de rodillas. PINCHES VATOS CHILANGOS